Buenas tardes. 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 el ayuntamiento, trabaja directamente para nosotros como regidores. Yo creo que es un acto de justicia. No sé si ellas argumentan que hay puestos parecidos que ganan más de tres mil pesos más al mes que ellas. Ellos argumentan, aquí está la cajeta de los visitantes de la iniciativa. Yo no sé si los tres mil, yo no sé si los tres mil, pero yo creo que sí ven la posibilidad. Mira, aquí lo voy a dar tanto de profesión. Dice lo anterior, eso es esta visita debido a que han quedado de manifiesto su buen desempeño además del conocimiento en el área de vida o sin igualdad, homologando de alguna manera compuestos similares de otras áreas que tienen un sueldo más alto, como se aprobó en la plantilla del próximo año 2018, ya que a puestos de auxiliares administrativos, secretaria con su sueldo de aproximadamente un mil pesos más, ejemplos de suelería, recaudación, que se llama yo, y otros técnicos especializados que ganan hasta tres mil más ejemplos indicativos. Por lo que PILO se analice un aumento promedio con homologación. Yo no sé si los tres mil. ¿Pero lo mejor? ¿Está bien? Bueno, no sé. Y hace las veces en el progreso ofreciendo un secretario técnico de comisión. También es un trabajo especializado, ¿no? Y no está contemplado en su... No, no tiene para ello, sino tiene... Bueno, además, pero es secretario técnico de una... Aumentarles ya su suelo. Y para ser presentar presupuestos, ¿hay que comentar o no? ¿Solamente lo mismo? No sé si... Si... ¿Tú puedes... Por supuesto lo... Lo de Chulita ya se le daba, ¿eh? Lo de Chulita ya se le daba, ¿eh? Lo de Chulita ya se le daba, ¿eh? ¿Son tenis? Ajá. Son bases. Son bases. Son bases las tres. Las tres. Las tres. Entonces, ¿a ver qué modifica? No, yo para que le vamos subir y en su momento dado me lleva a la administración y va a... ...arregresando... No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. O sea, lo podemos aprobar aquí y ya mañana entré a ti y patrimonio lo acomodamos. Pues dice... Seguía siendo vinta, ¿no? Sí, sí, sí. No, ahorita probaríamos la homologación del suelo. Así es. ¿Quién no cierra? Ya sería un acuerdo de la homologación del presupuesto. ¿Cuántos le pagan a la churita de comercio? ¿Cuántos le pagan a la churita de comercio? Quincenales. Quincenales. ¿Entonces se nos muestra? ¿Y a Teresita y a Magui? ¿Será lo mismo? Quincenales. Quincenales. ¿Pero va a ganar igual que, por ejemplo, que Gris y Leva? ¿También? ¿O cómo va a ser? No, ya. ¿Ese va a ser una nomina? Sí. ¿Se va a poner a ganar todas las entidades? No, no, no. No, no, no. No, estamos hablando porque lo que pasa es que considerar el iniciativo es un término que te queda un día vivo, ¿no? Nosotros pueden ser el secretario del gobierno administrativo y tener menos responsabilidad de otro. O si están de acuerdo que se les aumente mil pesos por quincena y seamos parejos. ¿Qué? Yo digo que mi vida aéreas y... ¿Lo que tú dices? ¿Qué? 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 Yo tengo ese argumento para esas reacciones. Nosotros somos el órgano en el gobierno. Se toman las decisiones de nosotros, eso nadie se le va a olvidar. Tanto Chiquita, como Rubio, como Riz, como las chicas de la Secretaría General, trabajan directamente para el órgano del gobierno. O sea, en estatus y en suelo, en trabajo de responsabilidad, desde luego tiene una responsabilidad en esta actividad de la presidencia. ¿Por qué se habla directamente para el programatólogo? ¿No? ¿No ganaron bien una asistencia, soy yo, que una asistencia de presión? Claro. ¿Eso que sí? ¿Y a usted, a usted, a usted, a usted, a usted, a usted, a usted? No, no. ¿Y a usted? ¿Cuánto? ¿Cuánto va a haber? Ella, unas 5.000 a las 15.000. ¿No? ¿Cuánto? Bueno, las 6.000 a las 15.000. Y es igual al 50.000. Sí, son iguales. ¿Para erulences a los 1? ¿Cuánto va a haber? ¿Pregúntate? ¿Para qué decir? ¿Cuánto va a haber? 8, 11, 7, 7.000. ¿A ver, ¿cuánto pada? Si, cuánto, ¿cuánto? Sí. Y la idea es que no se debe dar la compensación, que ya se parezca, se debe reflejada, incluso su orden. Ah, me pregunto, ¿cuál es que también hay la situación? Ah, se nos olvidó, arrumamos la guita y revisar si hay otros casos. Claro, son 125 pesos por mes. Pero si les aumentan 2.000 pesos por mes, ya van a ganar 2.000 pesos por mes más que ellas. ¿A mí tienen que pagar? No, 1.000 por quincena, pues ganarían 2.000 pesos por mes más que ellas. Lo que diría que era algún tipo de situaciones. No, y luego son esos 1.000 pesos a la base, pero realmente es un 35... Claro, en prestaciones. En prestaciones, porque es lo de pensiones y lo del fondo de ahorro. Claro, todo está en relación a su otra base. Así es. Lo que son las... Se propone el social de... Yo pienso que a probar esto, y ya los hermanos estuvieron. ¿Pero cuánto propones de pensarle a Tere y a Maki y al invito? ¿Para qué? ¿Qué es el problema? O sea, es que Chiquito no está apuntando. Chiquito simplemente es que este dinero se va a gastar. Ok. Maki, ¿qué necesitas? A mí, ¿qué sabés el dinero? 1.000 por quincena. 1.000 por quincena. Está bien. Pues que es diferente de un trabajo. Yo estoy diferente de un trabajo. ¿Cuál es? Ya en su momento lo mismo. Sí, ya lo mismo es que vamos a con las cargas. Y a los otros casos ya es uno. Sí. Sí, ya lo mismo. Pues a mí se... A ver, a ver. A mí se me hace me llamando el proporcionado que se le da el origen y su potencial. Es que también hacía de... Sí, pero a lo mejor lo que dicen es que no parecía. Es que van a decirle yes porqué tan mentísima. Vale. Porque se le da a los ap Ware. No vale, pero creo que está claro más que debajo de la primera vez que el III. Crew Programas. Sí. Gracias. 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 María Teresa. Gracias. Ya no hay otro punto que tratar de revisar, muchas gracias. Oye, yo nada más, porque uno lo tenemos ahorita más comentado. Nos dio un oficio de Bucunqueo, yo creo que es... Sí, hay que retomarlo, mira. Si no en esta, porque sí hay que retomarlo, hay que analizarlo, hay que ver las posibilidades... Yo también estoy de acuerdo. Porque sí, la verdad, la verdad es que es un solo... De una forma u otra, tiene que ir a incorporarse a su... No, la cuestión es que sí, es eso de lo que se... Sí, es que es un... De tener estado... Sí, sí, la cuestión es que de repente localicemos... Bueno, ubicar la cuestión de los lineamientos que tiene el... Su... Su comité... Te entiendo, el patronato. El patronato. ¿Qué lineamientos tiene el patronato? Porque al momento de que buscamos una situación de fusión, tras que acabo de ser personal valuroso experimentado... Eh... Pero yo no quisimos me entregar... El tema tiene muchísimos años... Muchísimos años... Y en muchos factores... En muchos factores... Yo lo que propongo es que nos estamos analizando... Sí, analizar todo eso... En vez se vienen los criterios... Para conocer todas las intercedencias... ¿Esc crowd whoever bacteriylan, si hay persona que cubre a trabajar con sus consultas? En otras partes... Y eso es concretamente... En señor Daar thou... No terminé bien decir externó... Pero con alguna visita que tuvo en unos síntomas... Como asentos de cubierta las intercedencias... Lo rig0 en el sete... Entonces yo pensé que sí... Es su solicitor o universidad... Gracias.